Alexi y Catalina, son novios oficiales. Yo voy a seguir protegiendo a Issa. Pasa lo que pase. Yo te tengo. Esto ya no tiene sentido. Te trabaste una ardillita. Por lo que lo pasó a mi voz. Catalina estuvo conmigo todo el tiempo mientras Issa tocó. Hola, chicos. ¿Qué es eso? Tú fuiste la que cambió mi voz. No sabes patinar, pero tampoco sabes disimular que lo que quieres es robarme besos. Más o menos. Aléjate de Fabiana, porque si no, la voy a agarrar con ella. ¿Y mi afro? ¿Dónde está mi afro? Vengo a decirle quién fue el alumno que la chata pidió. Venía a buscarlos a todos para invitarlos al cine. ¿Al cine? ¡Estás usado! ¡No tengo nada que perder! ¿Quieres? ¿Hay mucho por ganar en el camino a recorrer? Esta vez no tengo nada que perder. ¡Ay, no! No creas que me creí el cuento de que el beso que le diste en la cine fue un accidente. ¿Y yo dije que fue un accidente? ¿Sabes qué? Lo mejor de irme de este colegio. No te voy a volver a ver nunca más.